¿Qué tal amigos de Buenos Días Latino? Tengo el placer y el honor de presentarles a continuación a un colega, él es artista, presentador y locutor cubano que está ahora aquí en el área de la Bahía de Tampa. Su nombre es Erick Guillén, así que Erick Guillén, buenos días. Buenos días. Gracias por estar con nosotros acá en Buenos Días Latino. Gracias por la invitación. ¿Cómo estás? ¿Recién llegadito aquí a la Bahía de Tampa? Sí, sí, solamente tres meses nada más. Vamos a hablar un poquito acerca de tu carrera. Últimamente han venido muchas personas de Cuba con un gran talento y tú eres uno de ellos. Gracias. Para las personas que quizás no te conozcan, me dices que empezaste desde muy jovencito, desde los ocho años a trabajar en la radio de Cuba. ¿Cómo fue eso? Así mismo, a los ocho años en CMKX Radio Bayamo, en nuestra emisora de la Ciudad Monumento, en Bayamo Granma. Pues ahí tenemos un programa en la mañana que se llamaba Mañanitas Infantiles. Ahí también hacía un poco de efecto, hacía como un delfín, como un pollito. Oye, de aquí en los estudios de Disney te pueden contratar muy fácil para todas esas películas. Sí, era un programa dedicado a los niños, a la edad temprana. En la mañana cuando se iban para la escuela para que, mientras mamá y papá les preparaban el desayuno, pues ahí ellos escuchaban Mañanitas Infantiles, desde los ocho años. ¡Wow! Y entonces después que pasaste a trabajar en Teleturquino. Sí, me fui a estudiar, ajá, así mismo es, me fui a estudiar a Santiago de Cuba, Ingeniería Electroenergética. Hicieron un casting para la televisión en el telecentro de Santiago de Cuba, ahí en el telecentro de Teleturquino, un programa que se llamaba Señal 2000, o sea, era el año 93, en vísperas a que llegara el año 2000. ¡Wow! El año 2000. Y era un programa muy bueno, como te comentaba antes, un programa donde iban muchas orquestas del territorio del Oriente Cubano. Iba Son 14, iba Sur Caribe, la original de Manzanillo, infinidad de orquestas. También iban los preuniversitarios, mostraban su talento artístico, llevaban danzas, y ahí yo la presentaba. Éramos un equipo de unos cuantos animadores. Estaba Inma Shelton, Jorge La Suerte, Oscar, Belkis y un servidor, Eric. Qué bien, entonces de ahí seguiste progresando, viajaste a La Habana, y allá en La Habana estabas en lo que era el Expo Cuba Habana Radio y Televisión. Sí, señora. Y allá pues te abriste paso en otro, totalmente en algo diferente, que fue la animación en los diferentes lugares, salones de espectáculos, discotecas, y todo eso también en La Habana, ¿no? Sí, esa fue una gran oportunidad que me dio mi provincia de Granma, y especialmente el municipio de Bayamo, que es la capital de la provincia de Granma, a representar la jornada de la cultura de Bayamo y de Granma en Expo Cuba. Me llevaron como conductor principal, y ahí tuve el privilegio de presentar a todos los talentos de la provincia, también desplegábamos toda la culinaria cubana, o sea, toda la culinaria más bien del territorio de Granma. Y allí pues me vieron, vieron mi humilde talento, y me dijeron, wow, queremos contratar a Eric, y ahí comencé en Expo Cuba. Ahí hice radio y televisión, era una emisora, como te contaba, una emisora que era local, que abarcaba 5 kilómetros a la redonda. Ahí entrevisté a Félix Sabón, a Ana Fidelia Quiroz, a Javier Sotomayor, y grandes orquestas como los Bambán, el maestro Juan Formel, y también ahí estaba el grupo Moncada, cuando aquello, diferentes orquestas. Pero te descubrió un promotor y te llevó para Rusia. ¿Cómo fue esa experiencia de irte a Rusia, así sin hablar? ¿Hablabas ya ruso o no? No, no, eso fue un sueño hecho realidad. Yo siempre desde pequeño, cuando la ex Unión Soviética, siempre quise viajar allá a 9.550 kilómetros. ¡Wow, qué lejos! Y allí llegué en el 2005, cero ruso, no sabía nada. Recuerdo que yo fui a sí mismo como vine ahora, con un pijac, con mi camisa, con mi jean y mi maleta, y hacía menos 30 grados, Carlos, menos 30 grados. No, imagínate, un cubano llegar allá a Rusia, con el frío ese que existe allá. Todo el mundo me miraba en el aeropuerto, porque todos los que llegaban le daban sus abrigos, y todo el mundo miraba, ¿y dónde va este joven? Así, cuando se abrió aquella puerta, ¡Wow! Menos 30 grados, y entonces, bueno, ya me abrigaron, llegué al restaurante, al restaurante cubano, muy bonito, por supuesto, allí tuve 10 años trabajando, y entonces, como dijiste bien al principio, ¿Aprendiste ruso? No sabía hablar ruso, en cero, y allí aprendí hablar ruso, gracias a que conocí a la persona que hoy es mi esposa, que tenemos un niño, que se llama Erguyen, y ella se llama Gayanega Loyán, y aprendí, gracias al amor, al amor, aprendí el ruso. Erick, el tiempo se nos está escapando de las manos, yo sé que quisiéramos tener muchísimo más rato para conversar contigo, pero así a grandes rasgos empezaste a trabajar en la televisión rusa, y de allí, pues, hasta telenovelas, y ya, pues, vienes para acá, para Estados Unidos, a abrirte paso acá, ya en el ámbito de la radio y la televisión. ¿Tus planes inmediatos aquí ahora en Estados Unidos? Bueno, mis planes inmediatos, mis sueños es hacer televisión y radio, y quisiera formar parte de esta maravillosa familia de Mira TV, aquí en Tampa, estoy abierto a cualquier proyecto, y he decidido a mostrar, como siempre digo, mi humilde talento. Además de ser conductor y presentador, eres también un imitador de grandes artistas, me gustaría despedirme con una pequeña imitación tuya de uno de esos artistas, como por ejemplo Julio Iglesias, que me dicen que lo imitas muy bien. Más bien que una imitación es natural, es muy natural. ¿Cómo sería? Ya no sé qué hacer contigo, ni te tengo, ni te olvido, ni quiero seguir así, juguete de tus caprichos, ¿para qué quererte tanto? ¿Para qué tanto deseo? Para que esté el loco amor, que lo quiero y no lo quiero. Oye, bravo, te felicito. Gracias. Mucha suerte, bienvenido a Tierras de Libertad, y ojalá que estemos por aquí compartiendo contigo próximamente. Lo mejor para ti, Erick. Muchas gracias. Gracias a ti, a Carlos, y a todo el equipo de trabajo de Mira TV, especialmente a nuestro amigo Fidel, quien es el jefe de programación, a Maris Leivy, gracias por la oportunidad también, y a ti, hermano. Gracias. A la orden. Amigos, nosotros seguimos con más de Buenos Días Latino, así que no se nos vaya, porque tenemos mucho más en camino. Ya regresamos. Gracias. 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 Gracias.